La educación bilingüe, que dicen que supuestamente también ha tenido un rezago, que se ha limitado el tema, o se ha perdido, digamos, el norte de la educación bilingüe. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Porque nuevamente usted tiene la verdad sobre el tema. Yo no lo creería, pues yo tengo la verdad de lo que sucede en el ministerio, correcto. Digo, porque tiene más conocimiento que yo en ese tema. Mire, no se han reducido los fondos. Yo creo que ahí lo que hay es un mal análisis de lo que es el presupuesto en sí. El presupuesto ahorita se puede desglosar con educación bilingüe y no bilingüe, y usted va a ver que los fondos no se han reducido. Al contrario, lo que se ha hecho es producción de materiales en más idiomas para poder atender las diferentes necesidades que hay. Yo no creería que se ha desaparecido en absoluto. Tenemos las escuelas caracterizadas, se llama, es decir, esta escuela está en este lugar, aquí hablan este idioma y está atendida o no por estos maestros. El problema que más hemos encontrado es el poder regularizar todo esto. Porque encontramos escuelas bilingües, por ejemplo, MAM español, pero con maestros que no hablan el MAM. Aunque son bilingües, se les dio la plaza y los colocaron sin organización. Esa reorganización es la que hemos estado logrando. Pero que se haya retrasado, yo creo que no. Creo que más bien nuestras bibliotecas, toda nuestra estrategia de mejora de la calidad ha sido profesionalización de maestros, bilingües y no bilingües. Formación inicial docente de maestros, bilingües y no bilingües. No hay ningún profesional en el mundo que no diga que un país no va a salir adelante si no tenemos una buena educación. Correcto, estoy de acuerdo. ¿Cree usted que el presidente ha sido lo suficiente, digamos, visionario para entender que la educación es primordial? Porque pareciera, a ojos de nosotros, de los ciudadanos, que le ha puesto atención a otras cosas que no es la educación. Bueno, mire, un problema que, o sea, los problemas de Guatemala son muchos, definitivo, y el plan de gobierno tenía líneas estratégicas muy importantes. ¿Cree usted que están usando el plan de gobierno? Yo dudo mucho que lo estén haciendo. Yo creo que sí, y creo que lo trabajamos, por lo menos a nosotros nos piden cuentas sobre ese plan de gobierno. Y en el plan de gobierno está establecido en educación cuáles son los aspectos importantes. Uno de ellos era la calidad, otro era la cobertura, ampliar esa cobertura, lo cual no ha sido posible a causa de la falta de presupuesto. O sea, esa es otra de las razones. Dentro del plan de gobierno está la profesionalización de los entes, está la calidad, están los materiales. En mi opinión y en mi experiencia de estos dos años y casi diez meses que llevamos, he tenido el apoyo del presidente tal y como él lo ofreció desde el momento en que nos entrevistamos, unos meses, un mes antes de comenzar, ¿verdad? He tenido el apoyo, creo que para él está claro la importancia de educación, pero sí creo que como guatemaltecos, ¿verdad? Como ciudadanos guatemaltecos tenemos que hacer un compromiso más de sectores, más integral. No es solo el presidente y el Ministerio de Educación. Va más allá de esto porque la educación ha estado por demasiado tiempo rezagada, relegada, y creo que ahorita hay un ambiente propicio. Los alcaldes han firmado convenios en donde están apoyando. Creo que hay más interés sobre la educación. Fuera del tema de la educación, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué opina usted de los ministros que asisten a las festividades o a las reuniones porcelitistas? ¿Se recuerda la que sucedió el domingo hace tres, cuatro semanas, que eso conllevó la suspensión del partido, la eterna discusión sobre secretaria general y vicepresidenta? En el evento se miraban todos los ministros del gobierno ahí presentes. Salvo usted, creo que usted no llegó y habrá algún otro que no haya llegado. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es una actividad de domingo, que si cada quien puede hacer de su domingo y de su vida personal lo que quiera, pensaría yo. En mi caso, pues yo no participo de estas actividades de ningún tipo y mis fines de semana son para mis hijos, ¿verdad? Pero yo creo que están ejerciendo su derecho de ciudadanos. No sé, legalmente, yo ahí no entraría en ese tema. Ni la quiero meter en problemas yo a usted. No voy a hacer que después la reañen por esto. Yo sé cómo funcionan las cosas, ministra. ¿Qué podemos esperar de la educación de los niños? Que quieren salir adelante y que muchos no tienen. ¿Cuál es su planteamiento futuro? Bueno, mi planteamiento a presente es que tenemos que mejorar esa calidad. Y la única forma de mejorarla es haciendo cambios en el aula. Para nosotros nos dispusimos que en el aula tenían que pasar las cosas diferentes. No en papeles, no en acuerdos, ni en ningún programa grande. Tenía que pasar en el aula. Y tenemos ya tres años de estarle dando a las destrezas básicas. Lectura. Entonces, para decir, miren, queremos que Guatemala se convierta en un país de lectores, ¿qué tenemos que hacer? Dar materiales de lectura. Y junto a eso se dio un programa al que le llamamos Éxito Escolar, que es darle a los maestros herramientas para que mejoren esas destrezas de lectura y que puedan desarrollarles en los niños. Entonces, se dieron materiales. Hay materiales en las aulas, hay bibliotecas. En las mismas escuelas que usted me puede decir si llegó o no la gratuidad, por favor pregunte si llegaron las cajas, porque nosotros tenemos una auditoría donde absolutamente todas las escuelas recibieron sus libros. Aquí le voy a dejar unas muestras para que usted también lea media hora diaria, por lo menos. Entonces, matemáticas es otra de nuestras áreas importantísimas, que esas destrezas básicas que posteriormente van a ayudar. Entonces, comenzamos en primer grado, el 2012, primero o segundo el año pasado, hasta tercero este año, hasta sexto el otro año, para ir involucrando a los maestros, ir haciendo nuevas cosas. Esas son cosas básicas, pero en secundaria también hay que ofrecerles a los jóvenes otras oportunidades de educación, que no sea siempre lo mismo porque solo eso hay en el lugar, sino buscar qué se necesita en el lugar donde viven y responder a esa necesidad. Y a eso nosotros le hemos llamado la transformación del nivel medio, que va lenta, no voy a hacer tampoco, hemos tenido todas las reuniones, ya hay un planteamiento ahí en el libro que le dejo de la ruta crítica, está establecido cómo es que se va a hacer. Y ahí hay bastantes sectores, está con diferentes sectores nacionales e internacionales, buscando cómo transformar. Hay que ofrecerle oportunidades. Le quiero agradecer mucho, lamento mucho, que el Congreso de la República le esté haciendo perder el tiempo a usted, porque entiendo que usted tiene muchísimo, muchísimo trabajo en beneficio de las nuevas generaciones, y además hay que aclararle a la gente, quien está pagando el pato por la interpelación y por los grandes gastos es el ciudadano guatemalteco. Ya habían sacado un reportaje sobre cuántos son los gastos de la interpelación y lamentablemente quien lo paga es el ciudadano, porque a ellos seguramente no les importa. Le agradezco mucho por haber venido. Como le digo, la educación es importantísima. Ponemos toda la fe en usted, porque son las nuevas generaciones que no tienen la culpa de lo que han hecho estos políticos que lamentablemente se han rotado en los puestos de hace muchísimo tiempo. Ministra, le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. ¿Aquí le puedo dar algo? Sí. Le traigo un su. Una mitracita. ¿Para qué? Leamos juntos, así es nuestro lema. Bueno, contemos juntos, llamamos juntos en armonía. Yo creo que no tenga toda la fe en mi persona, tengamos la fe en el sistema y en los sectores, que todos trabajemos por la educación de Guatemala. Gracias, ministra, se lo agradezco. Gracias a usted. Repitamos la base. Gracias, ministra.